El burrito está llorando ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Qué será que va a enfermar? El burrito está llorando Pobrecito, en la escuela lo pusieron a estudiar Tiene que aprenderse bien la lección Y antes de ir a casa, saber el lado El burrito está llorando Ay burrito, no seas burro, ni tampoco seas llorón Música El burrito está llorando Lo dejaron castigado por ponerse a platicar El burrito está llorando Por tontito lo obligaron A quedarse sin jugar Y mientras no sepa hacer el lado Seguirá copiando del pizarrón El burrito está llorando Ay burrito, ya no llores Y recuerda tu lección El burrito está llorando El burrito está llorando El burrito está llorando El burrito está llorando El burrito está llorando